Mauricio, lo interesante es que hoy López Obrador se une a este tema porque lanzó un nuevo ataque contra los medios nacionales, señalando que los medios nacionales no apoyaron en lo absoluto, y está hablando de proceso, está hablando de animal político, está hablando de sin embargo, todos los que dicen independientes, pero no lo son, en nada, 4T, pero sí apoyaron con todo las benditas redes sociales y que esto también les ha pasado precisamente a la izquierda europea, a la de Jeremy Corbyn, y de Yaluc Melenchón. Fue interesante esto que dijo Obrador, vamos a escucharlo. A veces tengo que dejar de manifiesto ciertas cosas para que no se esté pensando de que contamos con el apoyo de los medios. La transformación que estamos viviendo tuvo que ver con una serie de factores, pero fundamentalmente este cambio lo hizo el pueblo. Y si hablamos de medios de comunicación, quienes más contribuyeron fueron las redes sociales, no las revistas o los periódicos o la radio o la televisión convencional. De eso, a que yo esté en contra de los medios, no, que la comunicación, es otra forma de definir esto, son mensajes de ida y vuelta. Te metías con un medio y se desataba una campaña que acababa con el prestigio de un dirigente. Los dirigentes opositores padecen de eso, de campañas de desprestigio. Ahora Corbyn en el Reino Unido está siendo acusado de racista y lo tienen bajo un golpeteo permanente. Dos medios conservadores. Ayer recibí al dirigente de un movimiento francés. Benditas redes sociales, Mauricio. Para dejar en claro las cosas, sobre todo porque sí, se construye este movimiento. Es un poco, fíjate que de las primeras pinceladas también importantes lo que ocurre en Egipto. También hay las redes sociales, como fueron también muy importantes en las movilizaciones sociales. Acá en México, en Latinoamérica también, en el caso de Andrés Manuel, brincó todo el cerco mediático. Ahorita cada vez nos enteramos más de qué compacto era este sistema que no permitía que nadie pasara, si no querían que esto sucediera. Y las redes sociales permitieron que se fuera dando de esta manera. ¿Por qué? Porque los medios todos cuidaban sus intereses. Sí, claro, ¿no? Y además también es importante que exhiban igual a los medios que se dicen independientes, como está hablando, de Proceso, de Animal Político, de Sin Embargo y de SDP Noticias y todos estos que dicen que, no, nosotros siempre apoyamos a Obrador para que llegara y Obrador le dice, los exhibe, no, 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 ustedes son unos simuladores. Y aquí, ¡ojo! Hay que tener claro que estos medios, ¿no?, son manzanas podridas. Así que cuando ciertos youtubers se empiecen a acercarse a estas manzanas podridas, van a acabar también pudriéndose. Ténganlo muy claro, es una advertencia en buena lead, porque ya habíamos visto, y bueno, este, como este Vicente Serrano se ha hecho una especie de alianza con Sin Embargo. Y este medio, el propio Obrador lo señaló, que fue Chayotero y que fue el que publica este reportaje sobre el hijo de López Obrador, sobre el compromiso de Verán y toda la cosa. Que fue en sesión pagada. En sesión pagada. Entonces, hay que tener cuidado también aquí, atento, benditas redes sociales, porque todos estos medios, igual Proceso, igual todo lo demás, son manzanas podridas. Digo, no es que uno no participe o si nos piden una entrevista de Proceso se la damos, pero otra cosa es compartir alianza, ¿no? Ese es, ese es, ese es, porque Obrador lo tiene muy claro, ¿eh? Muy, muy claro de todos modos que las benditas redes sociales están para quedarse, que son los que verdaderamente contribuyeron. Contribuimos también nosotros, nuestro granita de arena, a la cuarta transformación. Y comentó y repitió lo que aquí hemos dicho, y que esa es la diferencia en las redes sociales y estos medios. Las redes sociales son muy transparentes, y si no lo eres, te transparentan en las redes sociales. Ahí sacan todo lo que hay detrás de todo mundo, ¿no? Así son, es la dinámica. Pero en el caso también de los medios, siempre van ocultando sus intereses. Ya lo decíamos, es que no es malo que esté Calderón influenciando en el Consejo de Administración de Proceso. No es malo, digo, ya depende del proceso que tanto le hagan caso, porque sí, ahí van, van en esa dirección. Pero, pues que lo reconozcan, así de sencillo, ¿no? Que no nos quieran decir que no es cierto. Sí, claro. Oye, que el Consejo de Administración anda por acá y el resto anda por allá. Es pura babosada. No es cierto. Y así con los demás medios también, los dueños de los medios, que no son los periodistas de los medios, tienen intereses y le dicen a los periodistas, quiero que hagas esto, que no hagas esto, porque eso hace el que está encargado de que el negocio siga siendo negocio. Para eso hay que cobrar dinero. Sí, porque tú puedes ser un reportero súper chingón, independiente, tener la mejor nota, pero cuando vas a publicar, el dueño de los medios dice, ah, ah, esto no sale publicado, punto, bordado, nadie sabe nada. Y eso, eso es una práctica muy común. Así de sencillo y así influye Calderón, Margarita Zavala, allí en proceso, obviamente. Bueno, Mauricio, hablando unos súper chats rápidamente, Mauricio, José Álvarez, Nacho, saludos de tu hermano Mauricio y gracias por las pegemogui, los pegetines. Mauricio, te manda saludos, José Álvarez. Gracias, gracias, José, gracias. Raúl Lara, ahí les coopero para las clases de francés. ¡Oh, excelente! Saludos, mis estimados chapuceros. Gracias, sí, ya nos toca, ya nos va a tocar cuando vayamos chapucereando por allá. También dicen que qué bueno que ya tenemos operador de cámaras y todo eso, que nos falta nada más el maquillaje. No, tampoco, se me ven los puntitos de la piel. Bueno, ahí está. De todos modos, pues hay que tener, nosotros creo que también vale la pena, claro, nosotros, Mauricio, a mí me han invitado a Radio Centro a ir, he estado con Julio Astillero, ¿no? Es un medio tradicional, pero me he entrevistado, tú has ido también a otro radio, ¿no? Allá, a nivel nacional. Sí, pues ha habido contacto, entrevistas. Sí, yo también, a Nación 321, vamos a seguir viendo, pero de ahí hacer una alianza periodística y poner nuestro nombre, el chapucero, en un medio nacional, eso sí no, eso sí no. Es que el problema es, aquí podemos decir lo que querramos. Sí. Allá, como es esto, no, oye, no hables mal de este, no digas esto de lo otro. No, eso sí no. Oye, que dice este empresario que es mi cliente, que le echemos la mano, y ahí es donde. No, eso sí no. Los problemas, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que termina ocurriendo, se meten muchas cosas económicas en el periodismo, y eso es inevitable en este modelo de negocios de los medios, que crecieron al amparo del poder económico y del poder político. Así que para que tengan claro, aquí el chapucero, siempre vamos a ser independientes con lo que. Poquito a poquito empezamos, Mauricio y yo, ahí en un cuarto, como la primera transmisión en vivo que hicimos, después empezamos a comprar un poquito más de luces, esto y lo otro. Ahorita tenemos un mini set, como lo están viendo. Ya nos falta el maquillista. Falta el maquillista. Falta el maquillista. Falta el maquillista. Y está todo esto Villamil también. Están los operadores. Y después, así es como vamos a crecer en este medio independiente. Que lo tengan claro todos los que nos hicieron. Sí, ya cuando esté ruborizado, ya. Bueno. Bueno, bueno, vamos a seguir después de un poco de autoelogio. Ok, ya, ya. Porque si no, nadie nos lo dice. Vamos a hablar, Mauricio, sobre un tema. Ah, sí, bueno, suscríbanse, suscríbanse. Después de ese buen speech que nos echamos, ¿no? Cuando menos su suscripción. ¿Cuál? Ja. Vamos. No.